Habíamos terminado de hacer los tallarines de quinoa. Nos queda todavía pendiente el pesto, cocinar los tallarines y el pan gratato. Así te quedaron los tallarines. Mirá, los corté bien gruesos, me parecen casi papardeles, diría yo. Pero a mí me interesa que queden así los tallarines. Cada uno en casa los puede hacer como tenga ganas. Los corté a cuchillos, muy fácil de hacer. Y ahora sencillamente los vamos a cocinar en agua que siempre tiene que estar salada. Agua salada. Vamos acá, que se vaya cocinando, movemos un poquito para que no se pegoten. Y los dejamos ahí un instante que se vayan cocinando. Voy a dejar acá la cuchara porque seguro que Miguel me va a remover un rato. Ah, y es capaz. Exactamente. Así que lo dejamos ahí. Miguel es el removedor de piedra. Bueno, por otro lado vamos a hacer primero el pesto lagarto. A ver. En este caso recordemos que es de espinaca. Tradicionalmente el pesto genovés es el que se hace con albahaca. Albahaca. Y se le agrega también alguna fruta seco, algo de ajo. Bueno, nosotros vamos a reemplazar la albahaca por espinacas. Interesante la opción para que prueben en casa. Ajo también le he agregado. Le vamos a poner ahora nueces. Una linda cantidad de nueces. Esto justamente va a ser mucho más nutritivo este plato. Almendras. Ahí están las almendras. Vamos a poner una pizca de sal. Siempre hay que agregar algo de condimentos en este tipo de preparaciones. Algo de pimienta negra. Y ahora vamos a poner un poco de aceite. Un poco bastante, te diría yo, lagarto, porque realmente necesita algo de aceite. Esta salsa que vamos a hacer, que es el pesto. Inclusive, si quieren levantar un poco el sabor con algo de vinagre, lagarto, se puede hacer también. Va a quedar muy interesante. Estamos utilizando una opción muy sana como la espinaca, que incluye además estos frutos secos. Un pesto distinto. Como para que en casa puedan tener una opción diferente también. Una vez que ya lo tenemos un poco procesado, agregamos algo del queso rallado. Ahora lo agregamos así. Queso ralladito. Por eso también le puse poca sal. Claro que tenés cuidado con la sal, te iba a decir. Eso mismo. Voy a poner un poco más de aceite. Estoy usando en este caso aceite de oliva, que es el que mejor le va al pesto. Realmente el pesto reclama aceite de oliva. Si no tienen en casa, háganlo con otro aceite. Pero si se pueden dar un lujito de hacerlo de vez en cuando con aceite de oliva, van a lograr realmente un sabor mucho mejor. Ahí ya tenemos un pesto interesantísimo. Yo le voy a agregar en un rato un poco más de aceite para que quede un poco más líquido. Y se puede integrar mejor con nuestra pasta. Pero ahí ya tenemos la pasta necesaria para este pesto de espinaca que hemos hecho. Y el pan gratato, que sencillamente es un pan rallado pero saborizado. ¿Qué vamos a hacer? Lograr, mejor dicho, con este pan. Darle una textura diferente a nuestras tallarines. Tenemos una pasta que generalmente es húmeda y relativamente cremosa. Y le vamos a agregar algo crujiente y sabroso. Tengo pan entonces del día anterior que lo tosté en el horno para que se seque bien. Y le voy a poner un chile. No, pero eso no pica mucho. Pica pero un poquito, lagarto, no demasiado. Así que vamos a agregarle acá un chile seco en este caso. También vamos a agregar apenas un chorrito de aceite de oliva. No mucho, un toque nada más porque no queremos que se vuelva húmeda la preparación. Y vamos a rallar. ¿Qué otro ingrediente podrían utilizar acá si quieren? Porque esto lo pueden utilizar para cualquier otra pasta. Si no le quieren agregar algo picante, se le puede poner, por ejemplo, ajo. Se le puede poner anchoas. Ah, con anchoas que rico. Claro, hierbas como albahaca también, por ejemplo. Y hacer un pan rallado saborizado para terminar las pastas. Lo movemos de esta manera. Y fíjate, ahí ya tenemos casi listo nuestro pan gratato, que es lo que nos va a servir para darle un toque final, algo crocante y sabroso a nuestro plato. Pero, por ejemplo, en casa tenemos la ralladora de pan a mano. Ah, buenísimo. ¿Cómo hacemos? Una vez que rayo el pan... ¿Y se puede meter, por ejemplo, una anchoa en la ralladora de pan o no? Ah, y no, porque tiene el cilindro, se lo va a pegar todo en el cilindro. Exactamente. Para que no se contamine con sabores extraños. Exactamente. Y después lo mezclás en un bowl con unas anchoas. Ah, lo mezclamos. Por ejemplo, anchoas, ajo, albahaca, perejil, tomillo, lo que encuentres, sobre todo perejil, que a Mariana le encanta el perejil, puede utilizar un poquito de perejil para darle sabor a este pan gratato. Y úsenlo para pastas, para poner sobre la salsa blanca. Ah, claro. Cuando vos comes salsa blanca es algo muy húmedo y relativamente viscoso, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y con el pan rallado este le vamos a dar un toque de crocante, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito a ver cómo queda. Cómo no, te espero. Bueno.